Ahí está. Sí, el otro es Correa. Ahí está, corrigiendo. Ahí lateral, que va a ser inofensiva a la gente, cinco esquinas. Estamos transitando ya el minuto siete. Siete del primer tiempo. Están cero a cero, dos y cinco esquinas. La pelota la están buscando allá por adelante para Toledo. Levanta al centro semi-chilena y la estaba agarrada. Sí, me parecía que lo estaban sujetando, pero el árbitro estaba cerquita y no dijo absolutamente nada. Sale Aires. Aires por la punta derecha penetrando para el lado. Mirá qué lindo tiro para allá, para el sector izquierdo de la cancha que la tiene Vallejo. En definitiva, levanta el centro. Gol de Deutscher. Qué golazo. Fulminante la subida de Vallejo por el sector izquierdo. ¿Y quién otro? ¿Quién otro que el libertador, eh? El Nacho San Martín para pegarle como venía, como una tromba. Y en el minuto siete y medio de este primer tiempo contra el golpe fulminante de Deutscher y Nacho San Martín al libertador por el primer tanto. Deutscher uno. Sincosquín a cero. Bueno, como tú decís, tremendo centro pase atrás de Vallejo, uno de los mejores jugadores de Deutscher. Ya lo vemos venido contigo, Alberto, destacando en varios partidos. Y la definición de primera exacta de San Martín, el oportunismo del goleador, que aunque arranca un poco atrás, siempre está presente en el área, pone el uno a cero para darle tranquilidad rápidamente a Deutscher en este comienzo de cotejo. Tienen un hombre de menos y se organiza lo más que puede. Queda Prile entre línea y línea. Viene el centro al área. ¡Valea! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Deutscher! Cuando se ordenaban atrás para no quedar mal parados porque están en desventaja numérica. ¡Qué buen centro! Y cómo la peinó, ¿eh? Se la jugó absolutamente toda. Ya se lo voy a anitar a quien es porque no le vi el número. En el entreveru, pero eran poquitos. ¡Kevin Lado, el que la había hecho para que fuera córner, le hizo rebotar y aprovechó. El centro de su compañero ahora gana Deutscher, pero 2 a 0, negro. Sí, señor. ¡Qué pelota que peina! ¡Qué vinlado en el área! ¡Golazo de Deutscher! Ahora sí. Liquida el partido. Baja la cortina. Minuto 42 de este complemento. Falta de 3. Viene el segundo de Deutscher. Gran, pero gran gol desde el tiro de la esquina. Le bajaron la bocha. ¡Qué vinlado que tuvo que acariciarla con el parietal y vencer a Migliaccio para vencer. 2 a 0, entonces, la gente de Deutscher a 5 esquinas cuando ya prácticamente queda poco y nada para terminar este partido, Pitu. Quería averiguar y le voy a preguntar quién tiró el centro, porque fue un muy buen centro al corazón del área chica. Pero bueno, ahí están haciendo alguna expulsión en el banco, creo, de 5 esquinas. A ver, el Junior. Junior. Hubo una expulsión en un integrante de cuerpo técnico de 5 esquinas, gente, que se va a uno de los profes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!